Hola, querido y querida estudiante. Bienvenido a la asignatura semipresencial de liderazgo y trabajo en equipo. Mi nombre es Ignacio Cid Lozano y voy a ser tu profesor en esa asignatura. Para facilitar tu aprendizaje te voy a poner un viaje. Sí, un viaje. Este viaje te va a llevar al apasionante mundo del liderazgo, a que descubras dentro y fuera de ti las capacidades y oportunidades que tienes hoy de poder convertirte en el futuro en un líder consciente. También para que conozcas y descubras otras habilidades más que puedes desarrollar, imprescindibles en este mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo en el que vivimos, como son la gestión del tiempo y el trabajo en equipo. Así pues, aprenderás algo más de lo que sabes hasta ahora sobre ti, sobre cómo actuar dentro de un equipo o sobre la gestión más consciente de tu estrés y de tu tiempo. El recorrido de este viaje, que ahora comienzas, te va a llevar unas 90 horas, que corresponde a los tres créditos ECTS que tienes asignatura. Los paisajes que vas a recorrer van a ser los contenidos que te voy a poner y sobre los que vas a trabajar durante el tiempo. Vas a leer varios artículos, varios libros, vas a escuchar y vas a ver algún audiovisual. Los analizarás para reflexionar sobre sus propuestas y para responder a preguntas y para descubrir y registrar las impresiones y tus avances. Entrando dentro de ti, este viaje te va a llevar al autoconocimiento y al autodescubrimiento, a saber algo más sobre ti. Vas a reflexionar sobre ti, a empezar un camino que te va a ocupar toda tu vida, el de conocerte a ti mismo. Para todo este trayecto, te iré encargando cada semana las tareas y las actividades necesarias. En el aula virtual encontrarás todos los recursos necesarios para comunicarte conmigo, a través del correo y de los foros. También podrás acceder en las pestañas de contenidos y evaluación a los documentos de todo tipo que te voy a facilitar, así como a las tareas y actividades que te voy a encargar. Tienes también a tu disposición la guía docente y la guía de estudio, biografía de la asignatura y mis horarios de autoría. La evaluación será continua. Evaluaré cada tarea que te encargue y la nota de todas ellas, junto con la de la prueba de la convocatoria de examen oficial, conformarán tu calificación definitiva. Cuentas con información más detallada sobre el sistema de evaluación en el documento de información general que te he subido en el aula virtual. Gracias por tu atención y que tengas un buen viaje.